Dianita me trastorna. Buenos días, jóvenes de Administración de Renta Sabatino. Entramos a la tercera sesión. Ya dentro de ocho días tendríamos nuestro parcial. Por favor, abren las cámaras para tomar la foto. Bueno, pues está bien, pero eso. Y bueno, Kelly, ahora sí que le necesito la evidencia con usted. No, no, nunca entró a clase. Kelly, estoy esperando. Ya, Carol, la vi. Sí, profeta. ¿Qué vamos a hacer con esta muchachita que no es desobediente, no es? Kelly, por favor, colabore con la causa. No, ya no. Kelly, usted no manda. Ella debe estar en traje de Eva. Kelly. No, no le guste corriente, que cuando le quede en tres, va a llorar. Sí. Tranquila, Kelly, puede seguir durmiendo. Bueno. Entonces, voy a compartir la pantalla para la clase. Importante que tengamos en cuenta. ¿Y por qué si yo prendo la cámara? No la he prendido. Ah, ahora sí la estoy viendo. Ay, ¿vió? Hola, Kelly, ¿cómo está? Muy bien. Se está recepillando el cabello. Bueno, ahora sí, ahora sí. Le pongo celosa a Diana. No, yo comparto, yo comparto. No, no, ¿por qué me va a compartir? Yo no voy a compartir con nadie. Bueno, entonces, vamos a retomar. El concepto de renta. Importante que tengamos claro ese concepto de renta. Es todo beneficio o utilidad proveniente del ejercicio de una actividad personal o de un bien material. Es decir, lo que me queda a mí de utilidad. Cuando yo tengo mis ingresos, saco los gastos, los costos, las deducciones, que eso se trata de hacer una declaración de renta. Me da a mí una utilidad líquida, una renta líquida. Esa renta líquida es lo que yo rento, lo que yo me estoy ganando en el año. Y por eso voy a pagar el impuesto. Es importante ese dato que tenga en cuenta que es concepto de renta. Ahora sí llegamos a la página 34. ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? Nadie. Y entonces ahora sí vamos a ver los ingresos. Página. Ingresos. Dice. Alessandra Bermuda sacó la plataforma. ¿Y dónde está que no te veo? ¿Y ya fue al gimnasio, Diana? No, hoy no alcanzo a ir por las clases. Oh, ya. Bueno, ya entró. Entonces dice, concepto de ingresos. El ingreso es todo lo que recibe un contribuyente como contraprestación por la venta de un bien o prestación de un servicio. O sea, de acuerdo a mi actividad económica. Es todo aquello que siendo susceptible de ser valorado en dinero, sea ordinario o extraordinario, se reciba por el contribuyente, puede producir un incremento del patrimonio neto. Es el momento de su percepción. Entonces, mire, obviamente que si yo recibo unos ingresos, esos ingresos también yo puedo empezar a aumentar mi patrimonio. Es lo que yo les digo a ustedes, por ejemplo, cuando yo tengo un patrimonio en el año A de 50 millones y aparezco que en la declaración de renta de ese año A, mi renta fueron 20 millones por decir algo. Y ya para el B, para el próximo año, el siguiente año, ya subo a 200 millones. Mi patrimonio, entonces, venga, venga, ¿y cómo hizo? Si tenía 50, le quedaron 20, ¿por qué me va a salir con 200 millones? Ahí es donde esa variación patrimonial hay que tenerla en cuenta. Usted puede aumentar su patrimonio de dos formas. Porque tuvo unas ganancias del año anterior y los invirtió. O porque se endeudó. Adquirió un préstamo y con ese préstamo compró activos. Entonces, ojo con esas cositas que muchas veces no se tienen en cuenta y empiezan a tener problemas con las declaraciones de renta. Veamos la clasificación de los ingresos. Ordinarios. Son los recibidos o causados de manera regular. Pueden corresponder a los percibidos por la ejecución de actividades propias del objeto social. O dentro del giro ordinario de un negocio. Entonces, por ejemplo, si yo soy, tengo un almacén de electrodomésticos, pues mis ingresos ordinarios serían la venta de esos electrodomésticos. ¿Sí? Y están los extraordinarios, que son aquellos recibidos o causados en actividades diferentes al objeto social. Al giro ordinario del negocio y no corresponden a la ejecución de actividades regulares dentro del negocio. Por ejemplo, tengo mi almacén de ropa, los de electrodomésticos. Y mis ingresos ordinarios son la venta de esos electrodomésticos. Lo compro un valor, lo vendo a otro y ahí me va quedando la utilidad. Pero resulta que yo tengo tres locales. Y por los tres locales yo recibo un canon de arrendamiento. Entonces, no tiene nada que ver con mis ingresos ordinarios, pero si serían como otros ingresos, porque me pagan en su arrendamiento y hace parte de mis ingresos. Entonces, por ahí llaman extraordinarios, que no tienen nada que ver con mi objeto social. Pero lo recibo. Entonces, quedó claro, ordinario y extraordinario, ¿no? Profe, disculpe, es que Sebastián está, que se le puede dar ingresos a Sebastián Plata. Entonces, me hace que me toca salirme de aquí. Por eso es que no la pongo grande, porque me toca salirme. Para poder dar la entrada. Era el que faltaba. Buenas noches, señor Sebastián Plata. ¿Por qué llego tan tarde? Estaba trabajando, profe. ¿Usted trasnoche? ¿Señor? ¿Usted trasnoche o qué? No, señor, como este, además tenemos pesitas de un agente, entonces nos toca tener las tiendas preparadas. Me tocó ayer meterle duro a eso. ¿Diana está pidiendo la palabra para qué? Para hacer por mí. No, no, Diana. ¿Qué está pidiendo la palabra? Sí, la palabra por mí. Yo le pido el favor de que la palabra por mí, pues ya ingresé. Ah, ok, ya. Gracias, profe. Bueno, entonces. ¿Qué ingresos? Realización. Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben efectivamente en dinero, en especie o cuando el derecho a exigirlo se extingue por cualquier otro modo legal distinto al pago. Se desentúan de tal disposición los siguientes ingresos. Los ingresos recibidos por los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. Los dividendos y participaciones en sociedades limitadas y asimiladas cuando han sido abonados en calidad exigibles se entiende realizados en cabeza de la sociedad. Los ingresos recibidos por anticipados solo se graban en el año o periodo gradable en que se causen. En el servicio de transporte terrestre automotor prestado en vehículos de terceros se registra como ingreso el valor correspondiente al transportador. Según la regularidad están los ingresos ordinarios y los extraordinarios que ya vimos cuáles eran. Según la naturaleza, en dinero o en especie. Artículo 29 del estatuto tributario le explica qué es especie. Según la realidad, ciertos presuntos, los presuntos son, están en el artículo 35 del estatuto tributario. Por eso es importante. Profesor, ¿se nos va a mandar esa diapositiva? Ya la mandé al grupo y ya la mandé a la plataforma. Ah, bueno. Según la fuente, nacionales, artículo 24 del estatuto tributario. Pero lo importante, muchachos, es que ustedes compren el estatuto. Compren el estatuto. Extranjeros, artículo 25 del estatuto tributario. Según el gravamen. S-I-N-C-R-N-G-O significa ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Está en los artículos 35 raya 1, el 57, 126 raya 1, 126 raya 4 y el 87 raya 1. ¿Sí ven la importancia de tener el estatuto? Profe, me hace el foro y me repite lo que significa INS-R-N-G-O. Ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. En rentas, ganancia ocasional, en el artículo 299 al 312. Rentas exentas, artículo 206 al 235 raya 1 del estatuto tributario. Eso es bueno porque cuando empezamos a hacer las declaraciones de renta, usted tiene que irse a todos esos artículos. Ingresos que constituyen renta. Deben corresponder a ingresos ordinarios o extraordinarios. Su relación debe corresponder al año o periodo grabable. Su realización, perdón. Deben generar incremento del patrimonio neto. Que no haya sido aceptado expresamente por la ley. Ahí le pongo un ejemplo, por ejemplo, las pensiones. Las pensiones todas están exentas. Después, bueno, miraremos eso. Miren, pues, ahora sí el artículo 35 que dice. Intereses presuntos. Las deudas por préstamos en dinero entre las sociedades y los socios. Generan intereses presuntivos. Se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorguen a las sociedades, a sus socios o accionistas o estos a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la tasa para DTF, vigente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al grabable. La presunción a que se refiere este artículo no limita la facultad de que dispone la administración tributaria para determinar los rendimientos reales cuando estos fueran superiores, fueran superiores. Vinculación económica. Existe cuando hay una relación de subordinación o control o situación del grupo empresarial. ¿Se acuerdan que el segundo semestre les dio a ustedes, hagan énfasis en la casa matriz, subordinadas, sucursales? Sí, aquí está, mire, mire. Dice, será subordinada una sociedad cuando más del 50% del capital pertenece a la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de otras subordinadas o de las subordinadas de estas. Cuando la matriz y las subordinadas tengan un conjunto o separadamente el derecho de emitir los votos que constituyen la mayoría mínima decisoria. Cuando la matriz directa o indirectamente ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos administrativos de la sociedad. Grupo empresarial. Existe una unidad de propósito y dirección cuando la existencia de actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejercen sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas. Este existirá cuando, además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Y aquí dice ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional. Utilidad en venta de activos fijos poseídos por dos años o más. Póngale cuidado. Este es importante para que ponga usted en su cuaderno la nota lo que va a explicar. Si usted compra un activo, ya hablamos de una casa, y de verdad lo compró por 100 millones, hizo un préstamo o lo que sea, lo compró. Tenía la plata y lo compró por 100 millones de pesos. Quedó declarado por los 100 millones de pesos. Y usted antes de los dos años, antes de los dos años lo vende, entonces lo vende por 110. Entonces, ese ingreso de 110 entra como renta ordinaria, como ingreso ordinario. Y el costo son 100, porque la ganancia son 10. Escuchen para que me entiendan. Más adelante, cuando damos un caso de esos, pues, pues, ni tocaremos un caso de esos, pero para que ustedes tengan en cuenta que estoy diciendo hoy, que si yo compro un activo fijo, llámese carro, llámese propiedad raíz, y tome el ejemplo de la propiedad raíz, 100 millones de pesos la compré en el 2019, en enero del 2019. Y lo voy a vender ahorita, ahorita en octubre de 2020. Entonces, lo tuve un año. No alcancé a tener los dos años. Entonces, si yo lo vendo antes de los dos años, ¿yo qué hago en mi declaración de renta? Y en mi contabilidad, pues, en mi declaración de renta más que todo, coloco los 110 millones como ingreso ordinario, y 100 millones como costo, porque me costó 100, o sea, ¿cuánto me gané? 10 millones. Y me voy por el lado de la ingreso por la renta ordinaria. ¿Qué sucede si yo ese activo lo vendí al año número 3, o después del año, a los dos años y medio? O sea, pasé los dos años. Lo compré en el 2019 y lo voy a vender en el 2023. Aquí es donde viene el asunto. Por eso el título dice ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional. Acuérdese que usted está haciendo unas depreciaciones. Cuando usted deprecia, entonces los 100 millones ya empieza en libros a valer menos la propiedad. Pero también usted tiene la otra contraparte que es la valorización. Que el gobierno saca una tarifa anual para que usted lo valorice también, su predio. Pero digamos lo que no hicimos esa cosa, sino para que me entienda el ejercicio. En el 2019 lo compré en 100 millones y en el 2023 en libros ya vale 90 millones. Vale 90 millones. O sea que lo vendo por 110. como ya pasaron los dos años, entonces esos 110 lo meto por ganancia ocasional. El valor de los ingresos por ganancia ocasional es 110 y el costo son 90. 90. ¿Cuánto me gané? ¿Cuánto gané? 20. 20 millones. Entonces, los 20 millones me van a generar una ganancia ocasional del 10%. O sea que voy a pagar 2 millones por ganancia ocasional. Porque se pasó de los dos años. Si hubiera sido dentro del año, dentro de los dos años, antes de cumplir los dos años, esos 110 van por ordinaria y los 90 como costo. Entonces, ahí donde usted tenga en cuenta este pedacito. Cuando tenga un activo, usted le va a preguntar el activo ¿hace cuánto lo tiene? Porque la diferencia si fueron más de dos años, la diferencia lo tiene que meter en la cédula de ganancias ocasionales. Y si no, si es menos de dos años, usted lo mete por ingreso ordinario. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Ahí? Sí, tengo una. Diga. O sea que si lo venden menos de dos años, ¿no tiene que pagar? Obvio, pierde. Claro, pierde. ¿Si lo venden menos de dos años? No, no. ¿Cómo es la pregunta? Usted me está diciendo No, no. Si lo venden menos de dos años, va por renta ordinaria, o sea que es otro tratamiento. Ahí, más adelante, miramos, vamos a ver la tabla y si es jurídica, pues es otro tratamiento diferente a este, ¿de acuerdo? Ah, ok. Yo pensé que me estabas preguntando que si lo vendía por menos valor. O sea, si yo lo compré por cien millones y lo vendo por noventa. Ahí perdí. Ah, no, claro. Entonces no genera ni ganancia ocasional ni tampoco renta ordinaria. Profe, una preguntita. Dígame. ¿Ese porcentaje del 10% es para lo que ya está articulado por empresa o para personas naturales otro o ese es el porcentaje ya? Es el porcentaje de ganancia ocasional en ese caso, porque lo de juego de azar es el 20%. O sea, ya está la tarifa, el 10% o el 20%. ¿Utilidades en liquidación de sociedades? Mire esta, herencia, legado de donaciones. Usted recibe una herencia, va por ganancia ocasional. Loterías, rifas, apuestas similares, va por ganancia ocasionales, pero con el 20%. Por eso, cuando usted se gana la lotería del Valle, que son como 5 mil millones de pesos, tranquilito que el 20% se lo van a retener. Porque ese 20% usted lo tiene que usar en su declaración de renta como ganancia ocasional. Las loterías, rifas y apuestas y similares. Es más, cuando usted gana un chance, por más de un millón y pico, le hacen retención del 20%. ¿Quién de aquí se ha ganado un chance de 3 millones por ahí? ¿Nadie? ¿No juegan? ¿No juegan? Bueno, cuando lo gane, le van a retener el 20%. Ahora, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. La sigla que les dije ahorita. Reúnen todos los requisitos para ser grabados, pero por disposición expresa de la ley no se someten al gravamen o de esas circunstancias especiales en que se reciben o se busca fomentar o desarrollar algún sector económico. Y ya sabemos cuáles son los artículos que hablan de los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Son susceptibles de producir enriquecimiento por tal razón deben informarse en la declaración privada para justificar el incremento patrimonial. Por ejemplo, prima en colocación de acciones. Ahí está el artículo, ¿no? Utilidad en la enajenación de acciones. Enajenación es vender. Distribución de utilidades en acciones o cuotas. Capitalizaciones de revalorización patrimonio. Componente inflacionario, rendimientos financieros. Yo dije que Raquel Aja no me queda atrasado un pedazo, entonces yo solamente... Utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, pero con la condición que les dije, ¿no? Mire que es un ingreso que no constituye renta. O sea, cuando usted lo mete por renta ordinaria, ahí se va a pasar para pagar el impuesto. Indemnizaciones por seguro de utilidad de ajuste por inflación. Distribución de utilidades no grabadas por liquidación entre sociedades. Indemnizaciones por destrucción o renovación de cultivos. los gananciales. Donaciones o partidos o movimientos campañas políticas. Participación en dividendos. Aportes estatales y sobretasas para financiar sistemas de transporte masivo de pasajeros. Aportes a fondos de pensiones y pago de pensiones. Cuando hagamos la declaración de renta, vamos a mirar que lo que yo pago al fondo de pensiones se saca de la renta. Es un ingreso que no constituye renta ni ganancia ocasional. Aportes del empleador al fondo de cesantías. Reversión de provisiones cuando se ha tratado como gasto no deducible del impuesto de renta. Fotomotos de inversión. Personas obligadas constituidas mediante actas orgánicas con aportes de los trabajadores provenientes de sus salarios y contribución de las empresas que acuerdan la creación del fondo. Su objetivo es estimular el ahorro y prestar servicios especiales a sus miembros. Son conocidos como inversionistas institucionales ya que captan y manejan ahorros de las personas y los destinan a formar un portafolio de inversiones. Límite a ingresos no constitutivos de renta. Está en el artículo 35 Raya 1 Procesos de democratización en el 36 Raya 4 Utilidad en venta de inmuebles Premios en concursos nacionales e internacionales Terneros nacidos y enajenados dentro del año Pago de interés y servicios técnicos en zonas francas Contribuciones abonadas por empresas a trabajadores en fondos mutuos de inversión Rendimiento de fondos mutuos de inversión Ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional del artículo 20 y 97 Incentivo a la capitalización rural Incentivo a la capitalización rural previsto en la ley 101 de 1993 no constituye renta ni ganancia ocasional Ingresos de las madres comunitarias Los ingresos que reciban por parte del gobierno nacional de las madres comunitarias por la prestación de dicho servicio social se considera un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional Ganancial es la adjudicación de bienes cuando se disuelve la sociedad conyugal y una vez ejecutadas las deducciones de ley el residuo se divide por mitad entre los cónyuges el total a repartir en los que se denomina gananciales eso ahí aplica los divorcios los ingresos obtenidos por disolución de la sociedad conyugal a título de gananciales son ingresos que no constituyen renta ni ganancia ocasional porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta que la ley le asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congruo a su existencia la porción conyugal es pues cuando usted está casado la mitad es suya y la mitad si no hace capitulaciones la mitad es suyo y la otra mitad es su cónyuge lo percibido por este concepto constituye ganancia ocasional cuando usted recibe esa herencia esa cuota aparte este concepto constituye una ganancia ocasional como la herencia pues costos concepto son consideradas como costo las erogaciones que hacen parte de un bien o servicio sin los cuales sería imposible la asistencia de dichos bienes o servicios los contribuyentes que obtienen rentas provenientes de actividades agrícolas pecuarias comerciales industriales o de servicios tienen que incurrir en una serie de erogaciones para obtener su renta bruta obviamente usted tiene unos costos dependiendo de su actividad económica que le van a llamar su impuesto los contribuyentes que obtienen rentas de trabajo no incurren en costos estas es donde yo le digo a usted que los empleados los asalariados nosotros no incurrimos en costos eh profe pero es que yo pagué en mi casa no lo tiene en cuenta estamos hablando de rentas de trabajo o sea mi empleo mi salario eso no tiene como yo sacarle costos a mí me están pagando un salario si no puede porque ustedes se ganan una plata 5 millones de pesos de sueldo y usted se va a pasar a Andrés eso se lo va a descontar no señor ni la ropa nada de esas cosas eso más adelante lo vamos a mirar los costos se deducen de los ingresos causados o realizados para obtener la renta bruta realización causación de costos se entiende realizados los costos legalmente aceptables cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga a un pago los costos incurridos por anticipado solo se deducen en el año o periodo agradable en que se cause cuando vimos vimos gastos pagados por anticipado los costos incurridos por contribuyentes que lleven contabilidad de causación se entienden realizados en el año o periodo en que se cause aun cuando no se hayan pagado todavía existen algunas excepciones a esta regla deben ser imputables en forma directa a la adquisición o producción de un bien o prestación de un servicio requisitos de los costos no estar prohibido por la ley eso sí que es importante ser proporcionados tener relación de causalidad con la renta y ser imputables al ingreso por ejemplo yo tengo una fábrica de muebles y tengo dos perros que me vigilan la fábrica podría alguien decir bueno yo la comida del perro el cuido pues las pepitas que le compro en el año se me van casi por decir una cifra 100 millones de pesos entonces lo va a meter como costo no señor que tiene que ver la comida del perro con la fabricación de los muebles perdón coronavirus allí no hay no hay un principio no tiene una relación de causalidad es decir usted no puede ir colocando los costos porque sí tiene que ser bueno tiene que ser causalidad o sea que tenga que ver con la actividad económica ah por ejemplo la compra de los de los de las siete muebles las otras compras no entonces ahí es donde usted el principio de causalidad es que los gastos y los costos que usted relacione en una declaración de renta tenga principio de causalidad porque en verdad usted se gastó la plata comprando la gente pero dígame muchas empresas colocan esos gastos como gastos de representación como para devair esos gastos muy buena su pregunta muy buena exacto es que por ese lado es donde la gente mete supuestamente gastos o costos por representación por bienestar de los trabajadores cierto que sí pues resulta y acontece que sí lo puede hacer pero la norma dice el uno me aceptan como gastos de representación bienestar y todo ese cuento hasta el uno por ciento de los ingresos brutos o sea que yo tengo un ingreso de mil millones de pesos el uno por ciento son diez millones hasta diez millones me aceptan ese rubro de ahí para allá usted se lo puede gastar muy bien lo digo contablemente es bien su contabilidad se los gastó no 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 si existe pero fiscalmente la idea no te reconoce gasto doscientos millones te reconoce el uno por ciento del ingreso bruto ¿de acuerdo? de acuerdo sí porque en la empresa donde yo estaba antes pues cualquier gasto que ellas hacían lo metían por esa cuenta cuando iban a almorzar pues allá extra pues con la familia se causaba como gasto no de gasto de representación y pues ahí se llevaba en la contabilidad se siempre había que como jadua que todo se metía por allí por esa cuenta exacto todo contablemente vamos a ver cuando va a ganar la depuración de la declaración de renta vamos a ver qué dinero de ese lo puede meter a la declaración como le dije si yo me gasto doscientos millones en representación y en verdad me los gasté pues contablemente sí está me queda la renta el otro día pero fiscalmente me está diciendo ah pero yo de eso sí me entiende pero ya fiscalmente hasta que cumple el tope del porcentaje ¿cierto? eh así es esa es esa es la conclusión ¿listo? yo he entendido haber sido causados y o realizados en el año o periodo gradable cuando yo lo primero gradable el periodo gradable lo que acaba de pasar fue dos mil diecinueve periodo fiscal dos mil veinte o sea lo que sucedió en el dos mil diecinueve fue lo que se acabó de declarar que se empezó a los naturales empezó el ocho de agosto y terminó el diecinueve las jurídicas el fue en abril pero con la pandemia tuvieron unos placitos pero siempre se hacen en abril las declaraciones de las personas jurídicas haber pagado el impuesto de timbre cuando ello hubiera lugar conservar puras e informaciones necesarias soporte de acuerdo con el artículo siete treinta y uno rayados del estatuto tributario estar a país salvo con aportes para fiscales y aportes obligatorios previstos en la ley cien de mil novecientos noventa y tres mire si usted la nómina la nómina usted la paga tiene diez empleados y usted la paga contablemente la está pagando y merma su utilidad pero ahorita usted la está pagando pero es que no le tiene seguridad social no cumple con la ley cien del noventa y tres la DIAN fiscalmente esa nómina no te la pueden descontar porque el requisito es de que yo tenga la nómina pagándole a todos los sabores de seguridad social ese valor siempre lo puedo descontar del impuesto entonces imagínese una empresa que si pague sus empleados pero no tenga afiliados cuando vaya a hacer su ganador de renta ese gasto de nómina no se lo puede descontar deducir de acuerdo es una ley es una una condición obliga a los empleadores a pagar ¿cierto? ¿cómo? obliga a los empleadores a pagar el aporte para fiscal para poder descontar ese costo correcto pero es una pregunta ¿cómo? una pregunta ¿periodo grabable es el año actual o el año anterior? el año por el cual va a ser la gasto de renta acuérdate que es año vencido el periodo fiscal o sea lo mismo el periodo fiscal el otro año el periodo fiscal es este el periodo fiscal es 2020 pero el año grabable es el anterior los tiene invertidos gracias entonces mira lo que les pasó a muchas empresas que no pudieron coger el beneficio del PAEF del auxilio de la nómina que era el 40% o sea casi 350 mil por cada trabajador que tenía desde marzo y ahora se extendió hasta marzo del 2021 pero la condición es que le hubiera pagado la seguridad social porque eso lo autorizaba la UGPP entonces muchas empresas que estaban en la informalidad porque no le pagaban a los trabajadores su seguridad social no pudieron tener el beneficio por no cumplir una preguntita nos estaban diciendo que no era obligación o bueno que va a salir una ley o que sale una ley donde dice que no es obligación pagarle a los empleados cuando es por horas el seguro social eso 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 está en trámite eso está en trámite se busca esa es la idea se está buscando eso de de pero pues no creo que eso llegue a fin de este término claro no eso es un riesgo también para uno como empresario porque por ejemplo yo tengo un empleado y se me llega a caer justamente el día que lo tengo contratado por dos horas en mi empresa yo ¿cómo respondo? yo no entonces no me parece no me parece bien no sé él le mandó un mensaje a su whatsapp que hay que entrar al correo para el link para no pedir más link yo ya entré ya está atrás de las nueve por eso estoy ahí listo no tengo el de inglés eso llega al correo oído decime María Cristina ¿cómo? que yo como empresaria no sería conveniente no pagarle a un empleado aunque sea por horas la seguridad social porque si le llega a pasar algo a ese empleado en esas tres horas o dos horas en que está en mi empresa entonces ¿yo cómo le respondo al empleado? ¿me tocaría pagar a mí en mi bolsillo? ahí es donde ven los chicharrones lo que pasa es que mire que las empleadas del servicio doméstico o las que usted tenga en su casa por dos días la pila hace hace pues esa percepción que son de servicios domésticos y uno paga la seguridad social proporcional a lo que le pagan en el día entonces eso lo tiene que reglamentar bien porque si lo que usted dice es verdad si lo va a pagar por hora y no va a tener seguridad social quiere decir que me va a recibir esa obligación en caso de que se enferme y yo y a mí yo digo no es tanto el problema de que se enferme el problema es que con la banda de pensión usted sabe que si una persona es enferma usted le paga la fórmula la consulta ¿sí o no? pero una persona de pronto que que quede lisiada que quede discapacitada por algún accidente o por o se muera pues los herederos van a venir a pedir esa plata eso no es tan fácil acuérdense que uno 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 debe estar sustentado en la ley debe de haber un proyecto de ley y eso pasa por muchas cámaras para su aprobación cuando ya lo activo enajenado son vendidos pues activos móviles bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios de contribuyentes se conocen con el nombre de inventarios activos fijos o inmovilizados son bienes corporales muebles o inmuebles y los corporales que no se enajenan dentro del giro de los negocios del contribuyente los móviles ¿cuáles son? pues cuando usted compra venta de carros no compra venta de carros si es compra venta de carros pues los carros que yo come para vender entrarían al inventario pero si yo como el carro para uso de la empresa ya entraría como un activo fijo o sea inmovilizados que son bienes corporales o inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario porque yo como un carro para usarlo para venderlo después no hace parte de mi negocio esa es la diferencia entre activos móviles y activos fijos ¿de acuerdo? el activo móvil es de lo que yo voy a vender o sea si entra el inventario de la ropa si es de muebles entre el inventario de los muebles si es de electrodomésticos al inventario de electrodomésticos ¿si entendieron eso? ¿si o no? si profe los activos móviles pues son los que entran y salen ¿no? que son en caso de tener uno ventas eso bueno costo de activos móviles sistema para la determinación sistema permanente o continuo o sistema periódico ¿se acuerdan que entre contabilidad uno le di que existen dos sistemas para llevar la contabilidad sistema permanente o continuo o perpetuo o el sistema periódico ¿si se acuerdan? ustedes que fueron alumnos míos ¿quiénes dio contabilidad uno? yo ¿cómo? sí usted ah bueno entonces ni modo ay profe ¿qué es? me voy a decir que no nos acordamos diga yo hice mucho eso método de evaluación método PEDS o PIFO método WES ese WES ya no existe eso se desmontó método de promedio ponderado ¿si lo vieron? sí ¿con quién? con usted ah bueno ese método RETAIL no lo vimos pero yo les dije a ustedes que lo investigaran ¿no? en qué consistía el método de RETAIL ese más o menos es una fórmula que se hace por ejemplo para ferreterías ¿usted cómo hace para llevarle el control a tornillos a arandelas a tuercas? como el promedio ponderado no tiene una fórmula diferente pero por ahí alguien me dijo que los software ya están ya están como como condicionados para llegar ese no lo vimos ese ese RETAIL no lo vimos no lo vimos no lo vimos Gracias. 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 ¿Audífono? Está en el carro. Vaya, vaya. Tenemos que estar entrando todo otra vez porque algo pasó. Se cortó, ¿cierto? Un momento que llegó y se cortó todo, pero bueno, ya estamos entrando otra vez. ¿Listo? Ya estamos todos. ¿Ven la imagen? Sí, 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 señor. Ok, ya estamos diciendo que investigaron su elemento de retahil, ¿no? Profe, ese yo no lo he visto. Yo lo vi, pero en el SENA. Todos los métodos de ese PEPS, WES y promedio ponderado, sí. Pero de ese método retahil no llegué a... Aquí dice, consiste en manejar las mercancías a precio de venta en todas las etapas del negocio, de acuerdo con las agrupaciones por márgenes divisionales. De esta manera es posible establecer en cualquier momento el costo de ventas o el de las existencias, extrayendo el precio de venta del margen divisional previamente agregado para formarlo. Los precios de venta están marcados en todos los artículos y las etiquetas pueden contener igualmente la clave del margen divisional, facilitando notablemente las operaciones. O sea, es una fórmula donde usted tiene que sacar ese margen divisional para poder determinar eso. O sea, es para no... Arandela por arandela, tuerca por tuerca. Yo les dije a ustedes, cuando les di el PEPS y el ponderado, les dije, investiguen cómo es el funcionamiento del método retahil. Pero yo diría que ese método, pues, la mayoría lo llevan en método ponderado, pero pues investiguen porque usted nunca sabe dónde vaya, a qué nicho vaya a quedar y de pronto usted dice, ¿verdad? Yo cómo voy a llevar la contabilidad, el inventario de tuercas, arandelas, tornillos, ¿sí me entiendo? Puntillas, bueno, ya hay una fórmula para sacarla. Para elegir el método más favorable se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Productos que se están evaluando y su comportamiento. Efecto impositivo. O sea, cuál le conviene más si llevar el método PEPS o el método ponderado o el retahil. Situación financiera real. Las normas fiscales establecen que cualquiera de los métodos puede ser utilizado. Sin embargo, para efectos financieros, cuando se cambie de un método a otro, se debe revelar una nota a los estados financieros el efecto del cambio. Es decir, usted no puede que en enero promedio ponderado, en febrero PEPS. No, usted tiene que, empezó con ese año y lo termina. Y ya si lo quiere cambiar, pues hace una nota a los estados financieros que va a decir que va a cambiar de método. Pero vuelvo y repito, los, 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 ah, se me vio la paloma. ¿De qué está diciendo yo? Los métodos de. De inventarios. De inventarios. Entonces, yo diría que hasta los softwares están condicionados para llevarlo como promedio ponderado. Pero pues ya usted mirará cuál le conviene más. Si va a cambiarlos, el método tiene que utilizar, hacer una nota a los estados financieros dentro de las políticas. El WES, última vez entrar, primera vez salir, esas ya no existen. Ya el gobierno los mandó a desmontar porque los inventarios quedaban muy por debajeados y con la cuestión de la renta presuntiva, pues no iban a pagar impuestos. Pero como la renta presuntiva ya se desmontó, entonces ahí no sé qué irá a pasar más adelante si lo vuelven a activar. Costo de los activos fijos está constituido por el precio de adquisición o el valor declarado del año inmediatamente anterior. Adicionado con los siguientes valores. Costo de adiciones y mejoras en el caso de bienes muebles. Entonces, mire, si usted tiene un bien mueble, una casa, usted lo compró por 100 millones, una mejora, digámoslo así, y usted empieza a invertirle a esa mejora, pues obviamente que lo compró por 100 millones, pues la casa estaba pues para arreglar. Usted empieza a arreglar, todo lo que usted le mete a esa casa, aumenta el valor del activo, ¿de acuerdo? Si le metió 20 millones más o 30 millones más, pues vale 130. Acuérdense que todos sus activos, todo eso, eso que usted haga, le sube el valor del activo, ¿de acuerdo? Costo de construcción y mejoras, reparaciones locativas no deducidas. Y el valor de las contribuciones por valorización en el caso de bienes inmuebles. El valor de los reajustes fiscales efectuados hasta 1991 y los ajustes por inflación efectuados desde 1992. Eso es lo, el gobierno saca una valorización, un porcentaje, para que usted le aumente a sus activos fijos, a sus, a la propiedad raíz, más que a la propiedad raíz. Menos la depresión fiscal ajustada por inflación para el caso de los activos depreciables. Derupciones. Concepto. ¿Son considerados como deducciones las expensas o egresos efectuados por el contribuyente que son necesarios para producir la renta? Las deducciones que generan forzosamente en la actividad productora de renta se restan de la renta bruta para obtener la renta líquida. A diferencia de los costos, no se requiere de la imputabilidad como requisito para su deducción. La deducción se concede en el año o periodo gradable de su realización, sin importar si se han enajenado o no los activos. Estos gastos representan, artículo 40, decreto 2649 del 93, es el otro tema ahí en el PUC. Representan flujos de salida de recursos en forma de una disminución del activo o incremento del pasivo o una combinación de ambos. que generan disminuciones del patrimonio incurridos en actividades de administración, comercialización, investigación y financiación realizadas durante un periodo que no provienen de retiros de capital o de utilidades excedentes. Utilidades o excedentes. Cuando yo hablo de excedentes, estoy hablando del régimen tributario especial. ¿Qué es deducción? Y las deducciones no son otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Quién me escribió ahí? Pepita. Deme ingreso. ¿Plata? ¿Plata no puedo entrar? Señor Plata, ya. Ahí tiene que compartir, ¿cierto? Deducciones. Las deducciones no son otra cosa que los gastos en que se incurre durante una inversión para administrar, vender, investigar y financiar el negocio. Y que se ajustan a los parámetros fijados por la ley tributaria. Lo dice Jesús Orlando Corredor Alejo. Tengo, ya les prometí eso, un video de Jesús Orlando Corredor, pues de viejito del año 2000 hacia atrás. Pero me interesa que lo oigan así sea viejito porque tiene una forma de explicar muy buena acerca de los residentes y los no residentes. Las deducciones son gastos y elementos que la ley permite detraer de la renta bruta a fin de determinar la renta líquida del contribuyente. Cuando hablo de renta líquida, pues de la ganancia del año. Se entienden realizadas las deducciones legalmente aceptables cuando se pagan efectivamente en dinero o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga a un pago. Las deducciones incurridas por anticipado solo se deducen en el año o periodo gradable en que se causen. Las deducciones incurridas por contribuyentes que lleven contabilidad por causación se entienden realizadas en el año o periodo en que se causen, aun cuando no se hayan pagado todavía. Existen algunas excepciones a esta regla. Se causan cuando nace la obligación de pagarlos, aunque no se haya hecho efectivo el pago o se haya efectuado el cobro por parte del beneficiar. Límite de los costos y deducciones en el artículo 177, raya 1. Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constituidos de renta ni de ganancia ocasional, ni a la renta de centras. Parágrafo. La limitación prevista en el presente artículo no será aplicable a los ingresos de que tratan los artículos 16, 56 de la ley 546 del 99 en los términos ahí señalados y hasta el 31 de diciembre del 2010. Rendimientos provenientes de financiación de vivienda de interés social. Requisitos de las deducciones no están prohibidos por la ley, que tenga relación de causalidad con la renta, debe decidir proporcionalidad de acuerdo con la magnitud de cada actividad, haber sido causado y realizado en el año, operó agradable, haber pagado el impuesto de timbre si la ley lo exige, conservar puras informaciones necesarias, soporte con el artículo 771, raya 2, estar apaisado con los aportes para fiscales y aportes obligatorios previstos en la ley 100 del 93, si el beneficiario del pago es vinculado a económico debe ser aprecio del mercado. Profesor, dígame, ¿cuál es el impuesto de timbre? Ese impuesto de timbre es, pues la verdad debe ser sobre el cuando yo hago, como monto la sociedad, cuando va a pagar un impuesto de una notaría, ¿no? Ese impuesto de timbre. ¿Cuándo se inicia la empresa? ¿Cómo? ¿Cuándo se inicia la empresa o cada año hay que pagarlo? Sí, ese. Cuando hago la escritura. Solamente una vez en la vida, pues, ¿cómo se dice? Sí. Las limitaciones a costos se aplican a las deducciones. Las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos. En el artículo 85 a 88, inclusive igualmente para uno y otro caso, no serán deducibles los pagos respaldados con documentos frente a los cuales no se cumplan lo previsto en el numeral tercero del artículo 522. Tampoco serán procedentes los costos de deducciones respecto a los cuales no se cumplan con la obligación señalada en el artículo 632. Límite a impuestos deducibles es deducible el 80, el 100, el 100 por, el 80 por ciento, no 100. Bueno, esto cambió. Con la ley de 1943 ya me quedó, aquí voy a cambiar esta diapositiva, ahora la cambio. Eso quedó con el 50 por ciento, ya no está con el 100, ¿ah? El impuesto del timbre es lo que usted hace, el documento, como cuando usted apostilla un documento para que se lo acepten aquí en otro país, profe. Eso, eso, exacto. O cuando yo registro también la limitada, ¿no? Sí, ajá. También. Pero hay que mirar si ese, si es apostillado, si está dentro de la ley para tomarlo como deducible, ¿no? Esta diapositiva, espérate, la arreglo aquí. Con el cambio ahorita de la ley 1843 quedó en el 50 por ciento. Mira que eso, 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 ahorita me sacó. Porque el profesor está hablando, estoy ya en el 50 por ciento, porque ustedes también lo arreglen cuando lo, vayan la de ustedes. Gastos laborales no es, ah, no, espérate, no estoy compartiendo nada. Gracias. Profe, ¿en cuál, en cuál diapositiva fue que usted se organizó? En la número 70. Esta. Profe. Diga. Le habla a Karol. Qué pena, profe, le hago una pregunta. Pues me, me disculpa la pregunta que le voy a hacer. ¿Hasta qué hora va esta clase hoy, profe? Diez. ¿Hasta la diez? Profe, la que pasa que. Yo creo que tenía una clase de la diez. Sí, sino que sea como tengo, o sea, es que tengo una reunión de, del trabajo. Entonces, si, si me toca desconectarme aquí del portátil, puedo conectarme del celular. Aunque yo ya he terminado, a ver, venga, yo voy, ¿por qué, por qué diapositiva? Voy por las nueve, estas, estas son hasta 110 diapositivas. Bueno, vamos, entonces, para el parcial. ¿Qué diapositiva es el parcial? ¿Hasta el 70? ¿Qué vamos a la 70? ¿Qué vamos a la 70? ¿Cómo va a hacer? Voy a pensar cómo lo voy a hacer. No, no nos vaya a dar duro. ¿Cuándo yo le he dado a ustedes? Nunca. Es un concepto, ¿no? Todos mis alumnos. Yo siempre parto de la pregunta, usted aquí está aprendiendo, es para la vida, no por notas. A mí no me gusta cuando el estudiante quiera sacar cinco o diez, no. Estudie para la vida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, entonces quedamos en la diapositiva número 70, para volver a aclarar esa. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Qué pena, ¿no? Bueno, tranquila. Entonces, nos vemos en la introducción de la gobernación para el parcial. Estudien las diapositivas del derecho tributario y estas del galón de renta 2019 hasta la diapositiva número 70. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, usted nos vemos en el introducción de la gobernación. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Chao. Chao, profe.